Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo podcast, este podcast de Mamarachis, que como sabéis, todos los miércoles a las dos y media se hace normalmente desde Barcelona, pero hoy tenemos a una de las componentes de las Mamarachis en Madrid. Hola, Fa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mamarachis, ¿cómo nos llaman? No sé quién nos llama Mamarachis, ¿no? Bueno, también nos llaman las Mamachichos, o sea que no te preocupes que hay para todos los gustos. Pues sí, 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 hoy desde Madrid porque tienes Sálvame. Sí, hoy tengo Sálvame, pero bueno, tengo todas las revistas, espera que las cojo. ¿Algún tema urgente en Sálvame, Laura? Supongo que los mismos temas que trataremos hoy en este podcast, ¿no? En Mamarachis. No me ha llegado la escaleta aún, pero ya sabes, ¿eh? Uy, espérate que bajo la voz, perdonad, que parezco nueva, que se me cuela la voz del ordenador. Pues hija, lo de siempre, ¿no? Que si Leonor a lo mejor tiene novio, que si Marta Riesco, bueno, Marta Riesco no, que no hablamos mucho de Marta Riesco. Hablamos más nosotras de lo que le gustaría que habla de Telecinco, la verdad. Pues oye, Marta Riesco, que sepas que la acabo de ver en el programa de Ana Rosa, dejando a todo el mundo tranquilo sobre su salud mental, que sabes que escribió el otro día, publicó un stories diciendo que iba a terapia porque estaba, bueno, pasando un mal momento por su ruptura con Antonio David y su presión mediática que por lo visto le cuesta mucho llevarla. Pero vamos, yo la he visto bastante recuperada en el programa de Ana Rosa, ¿eh? Sí que es verdad, Lorena, que ha dicho que se está medicando, ¿eh? O sea, que todo el cariño para Marta porque que tú vayas con una persona así como un poco despreciable y que estés un poco haciendo cosas que no tocan, no quita que si estás pasando por un problema de salud mental no tenga todo nuestro apoyo, claro. Bueno, por supuesto, pero yo creo que su problema ahora mismo, yo creo que más que su ruptura con Antonio David, que yo creo que está bastante recuperada, creo yo, yo creo que lo que le está pasando factura es la presión mediática y las continuas críticas que está recibiendo por cómo ha gestionado el asunto. Pero bueno, veremos porque ya también hay otras personas que están asegurando que la relación no está tan rota y que puede ser que veamos una reconciliación pronto. Así que no sé, Dios dirá. Mira, hablando de este tema, Lorena hoy lleva una buena información la revista Lecturas, porque acuérdate, y que hablamos nosotras en nuestro primer mamarachis en papel, hay un problema que tiene Antonio David que le favorece que su mujer Olga Moreno siga casado con él. Es decir, le reclama un dinero Rocío Carrasco por el tiempo que no le pagó la pensión y tal, y ¿qué pasa? Que mientras Olga siga casada con Antonio David, pueden no declarar en su contra. Ah, que eso le viene muy bien. Entonces se queda calladita y los trapis que haya podido hacer Antonio David contra Rocío Carrasco no tiene por qué contarlos Olga, porque siendo su mujer, pues no está obligado a hacerlo. ¿Qué pasa? Rocío Carrasco ha dicho, sí, sí, sois muy listos y no os separáis, no os divorciáis, pero ¿qué voy a hacer? Voy a ponerte una demanda a ti. Olga Moreno. A Olga Moreno como cooperadora necesaria. Uy, Fate, me has quedado congelada y ahora mismo que estabas en medio de esta teoría buenísima, te has quedado muda. Sí, te he entendido, te he entendido. O sea, Olga Moreno sería cooperadora necesaria para los supuestos delitos y trapicheos de Antonio David Flores, que recordemos que ahora mismo no puede cobrar absolutamente nada, solamente unos mínimos de sus beneficios por sus trabajos, porque tendría las cuentas embarradas, como ya informamos hace unos días. ¿Laura, estás ahí? Sí, Laura se ha quedado congelada. Bueno, queríamos repasar con todos vosotros la actualidad de la familia real, que es muchísima. A ver si, no sé, podemos recuperar a Laura en algún momento. Estoy aquí, estoy aquí. A Laura, que te has quedado a medias con la teoría, pero bueno, que ya te he entendido, que Olga sería la cooperadora necesaria para los delitos de Antonio David. Sería el mismo delito por el que están juzgando Isabel Pantoja ahora. ¿Te acuerdas que lo contamos el otro día, que había sido cooperadora necesaria para que una empresa no pague, no sé qué, tal, tal? Sí, sí, esa empresa pantalla. El mismo delito de Isabel Pantoja de cooperadora necesaria sería la demanda que le pondría Rocío Carrasco. Así que si piensan los dos en hacer trapis para ahorrarse, pagar el dinero que le toca, pues Antonio David, te va a salir regulín el tema. Bueno, veremos cómo acaba el tema, pero sí que es verdad que es muy buena información de la revista Lecturas, que habla de esa posible demanda de Rocío Carrasco a Olga Moreno. Y, fa, tenemos que hablar del tema de actualidad, yo creo que el más potente de la semana, porque llevábamos varios días ya hablando de la familia real española. Primero, gracias a esa fotografía publicada por Europa Press, cedida por el entorno del rey Juan Carlos, del rey Juan Carlos con la infanta Elena, la infanta Cristina, Victoria Federica y los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Una fotografía que además ha levantado polvareda. Claro, porque eran tres hijos y medio, porque acuérdate que a Pablo le faltaron las... Bueno, esa foto nos ha dado una semana de alegría. Le faltaron las piernas en una primera foto, pero luego en una segunda que publicaron para callar rumores de que la fotografía fuera un montaje de Photoshop, sí que es cierto que se ven esas piernas. Y escucha, he escuchado hoy varias teorías del por qué no estaban las piernas de Pablo Urdangarín en esa foto, no sé si tú has escuchado lo mismo, y es que parece ser que esas fotografías se trataron con Photoshop porque se quería falsear la parte de atrás de la fotografía para que no se reconociera dónde se había realizado la fotografía para mantener la intimidad del rey Juan Carlos durante su estancia en Abu Dhabi, porque parece ser que esa fotografía se habrá hecho o en la casa del rey Juan Carlos o en algún sitio que suele frecuentar bastante, y por eso se ha querido borrar el fondo para que no se reconociera dónde estaban. Hay otra teoría, Lorena, que coge fuerza en las redes sociales, lo he leído, ha hecho un hilo muy divertido, una tal Alicia Muñiz, creo recordar, que vive en San Xenxo y que diría que una de las cosas por las que se habría quitado la parte de atrás es porque ya estaría en San Xenxo el rey emérito. Y que la fotografía podría estar hecha en Galicia, quieres decir. Bueno, porque además están pasando cosas, ya se publicó que en primavera él querría volver y que volvería a San Xenxo, que lo pronunció mal. Pero explica este hilo que los que viven allí están viendo cosas extrañas que están pasando y que podrían determinar que el rey ya ronda por allí. Hablas de un hilo en Twitter que se ha hecho viral, que además todos los medios de comunicación están publicando estos días, es una chica que vive allí y explica las diferentes cosas que suceden cuando el rey Juan Carlos está y dice que están pasando, como por ejemplo que hay inhibidores de señal, que hay unas obras extrañas en la casa del mejor amigo del rey Juan Carlos. Hay dos cosas bastante determinantes. Primero, que hay más guardia civil en uno de los pueblos que normalmente tampoco hay movimiento y que les paran y les preguntan. Que eso, nosotras que hemos perseguido a la gente de la Casa Real, sabemos que cuando hay policía y guardia civil alguna cosa pasa y que sí que es verdad que se les va el wifi. Que les piden identificación a las personas que pasan por allí. Y que sí que es verdad que tienen menos conexión de wifi, que por esta regla de tres el rey Juan Carlos estaría ya en el Hotel Villa Madrid porque me estoy quedando sin wifi todo el rato. A ver si vas a estar con el rey Juan Carlos y no nos lo has querido contar. Madre mía. Hombre, eso sí que sería un notición, ¿sabes? Mira, pues tal como está el tema de comisiones ya me iría bien. Y a una comisión como la de Corina, oye, entre Piqué, Luis Medina. Carmen Borrego, también comisionista, ¿no? En una exclusiva. Me encanta este tema. Ella dijo que no cobraría, que le gestionaría a su hijo en el caso de vender la exclusiva, pero que no la cobraría. Vamos por partes, Fa, porque de la familia real hay muchas noticias. La revista Semana va con los detalles del acuerdo de divorcio de Cristina Iñaki. Muy buena información de semana, ¿eh? Muy buena información de semana que además explica con detalle qué han firmado las capitulaciones que han firmado los ex-duques de Palma. Explican que además se hizo esta firma en el Hotel Four Seasons de Ginebra con un abogado de la Casa Real presente. Ese fin de semana que estuvo Iñaki, que dijimos, ha ido a ver a la niña, que si la... Ay, me estoy comiendo una aceituna, perdón. No pasa nada, disfruta de la aceituna. Hablan también de que está en el aire también la custodia de Irene Urdangarín porque sería la única menor de los hijos del matrimonio. Pero bueno, parece ser que también lo explica Semana que los planes de la infanta Cristina están en la dirección de que cuando su hija acabe el colegio el año que viene volvería a España la infanta Cristina. Fa, te has quedado congelada de nuevo. No puedo ni escucharte ni verte. A ver si va a ser que el rey Juan Carlos lo tienes cerca del Hotel Villa Madrid y tu wifi no funciona. Pero sí, como estábamos comentando, la revista Semana viene con una muy buena información y también habla de que la infanta Cristina no le tendría que pasar una pensión compensatoria a Iñaki Urdangarín. Y seguimos con la revista, sí, la información de la familia real. Y también hay una información muy buena, hay fotografías en exclusiva que publica la revista Hola. Habla del plan secreto de los reyes en Semana Santa, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la fiesta sorpresa de cumpleaños de Paloma Rocasolano. Fa, y es que la familia el 15 de abril ha celebrado el 70 cumpleaños de Paloma Rocasolano. Las hijas de Paloma decidieron hacer una fiesta sorpresa y la reina Leticia viajó con Leonor, Sofía y el rey Felipe a la casa de Telma Ortiz en Madrid y allí se habría celebrado esta fiesta de cumpleaños de Paloma Rocasolano. Muy buenas fotografías exclusivas de la revista Hola. Y la información de la que todo el mundo habla hoy, Laura, es que aparecen en esas fotografías Leonor, Sofía y un jovencito desconocido, moreno, con barba, con una sudadera de la misma escuela de Gales donde estudia Leonor. Por eso hoy todas las alarmas saltaban y aseguran algunos que este chico podría ser el novio o el amigo especial de Leonor. ¿Qué te parece, Fa? Bueno, ya sería el segundo novio de Leonor con la edad que tiene, porque acuérdate que hace unos, no sé si meses, pero ya se publicó que tenía su primer noviete, que había conocido en el colegio ese tan moderno, tan antiguo por fuera, pero tan moderno por dentro, donde está estudiando la... ¿Cuando estudiaba en Madrid? ¿Te refieres o el que está estudiando en Gales? No, no, en el que está estudiando ahora ya se había rumoreado que tenía su primer novio allí, o sea que sería el segundo noviete de Leonor. O igual se trata de la misma persona, porque realmente para llevarle al cumpleaños de tu abuela, acompañado de tus padres ya tiene que ser un novio un poquito serio, ¿no? Qué pereza, yo me niego a con 14 años entrar alguien en casa como si fuera el novio, ¿no? 16. Ah, 16, 16 es verdad. Bueno, 16 tampoco, ¿no? 16 cumplidos en octubre, bueno, yo creo que con 16 años ya tienes un primer noviete, lo que a lo mejor no lo presentas en casa, pero claro... Claro, para llevarlo al cumple de la abuela. Claro, si el chico es extranjero a lo mejor, ¿no? Pues claro, no puedes encontrarte con él durante las vacaciones y a lo mejor lo ha presentado en casa como un amigo especial, pero la verdad... Ahora, lo que estamos todos los periodistas, nosotras incluidas, es intentando averiguar quién es, a qué se dedica, a dónde vive, tal... Sí, porque son fotografías solamente de espaldas, que yo no sé si además será una cosa buscada por los fotógrafos, por los que no está la cara, porque a lo mejor hay una segunda parte de estas fotografías o de este viaje de este chico a España, ya veremos la semana que viene qué ocurre, pero son fotografías que publica en exclusiva la revista Hola, acompañando además este reportaje, también en portada, unas fotografías de Anoa Armentia-Fa en bikini en sus vacaciones sin Iñaki Urdangarine en Alicante. Muy bien de cuerpazo a Inoa, ¿no? Muy bien. Muy buen reportaje, los paparazzis, porque es... Bueno, claro, pillarla sola supongo que es más fácil que con Iñaki, ¿no? Porque tendrá menos protección, ella no lleva escolta... Exacto. Será mucho más fácil. Muchísimo más fácil. Ella ha ido a Alicante, donde además parece ser que ya está acostumbrada a pasar vacaciones. La vemos luciendo una figura estupenda, todo el mundo esperaba que hiciera una escapada con Iñaki Urdangarine, que no se ha producido, y también vemos en las revistas fotografías de Iñaki Urdangarine, acompañado de su hijo Miguel, que parece ser que Miguel, antes de viajar a Abu Dhabi, pues se fue a ver a su padre a Vitoria, porque me imagino que tendrían muchas cosas de las que hablar. Y Fa, otra cosa también relacionada con la familia real. Hablábamos del posible divorcio de Iñaki y Cristina, la relación de Aino Armenti a Iñaki Urdangarine continúa adelante bien Tom Popa, y vamos, que las personas que están en su entorno dicen que cada vez se ven más a menudo, cada vez se esconden menos. Y oye, y Lecturas también lanza una historia también muy potente, escrita por Pilar Eire, que habla de un cisma familiar entre toda la familia real. Piensa que además este año no les hemos visto en la iglesia, en el domingo de Ramos, que toda la vida han ido a la Catedral de Palma. Esas imágenes también que vimos de Leticia con la reina Sofía peleadas, y este año ni siquiera se han producido. Es histórico, ¿eh? No sé, supongo que Leticia ha conseguido ya no ir a Palma, que era una de las cosas que quería, pero sí que es histórico que no estuvieran ahí. Dos informaciones muy buenas, la que tú decías en la revista Lecturas, donde crea esta división Pilar Eire, que explica que habían trabajado... Equipo A y Equipo B directamente, ¿no? Bueno, el Equipo A es directamente la familia real y la familia del rey es el Equipo B, ¿no? Sí. Y la familia real que había planeado, la aparición esta de Leonor, nos vamos a ver a los refugiados, todo para que sea noticia, y claro, pasó a un segundo plano después de que la otra familia, la familia B, publicara la fotografía que hemos comentado antes. En Abu Dhabi, claro. En Abu Dhabi. Entonces, digamos que se da prisa en publicar esa foto, en cederla a una agencia de prensa para que la publicara rápidamente, que por cierto, una de las fotografías aparece en exclusiva en la revista Hola, así que no sé si se ha comercializado o no con esas fotografías, pero hay una fotografía que no está en el resto de los medios que se aparece en la revista Hola. Sí, no me he fijado. Es del rey Juan Carlos con sus hijas y hablan de posado. Y otra cosa también interesante, Laura, es que la reina Sofía sí estaba en Mallorca, estaba acompañada de su hermana, pero no ha habido ningún miembro más de la familia real, pese a que luego el rey Felipe sí que ha visitado Mallorca después de Semana Santa para ir a un club náutico, el del Arenal, para ver a compañeros regatistas, pero vamos, que no ha hecho esa visita en familia como había hecho otras veces. Y de ese reportaje del que hablas, que era la presentación oficial de Leonor cumpliendo su agenda tras haber vuelto de vacaciones después de seis meses fuera de España, que escucha, yo lo más representativo de este viaje lo veo en que Leonor se ha hecho un piercing y a mí esa es la noticia que realmente me resulta más interesante. Leonor se ha hecho un piercing. Lleva el mismo piercing que su madre, lo decían. Exacto. Te veo... Mira que con lo antiguo y los carcas que son vistiendo, que luego con estas cosas tienen el punto un poco más punky, ¿no? Oye, y sin dejar la familia real, me imagino que estás living con el mismo tema que yo. Otra representante de la familia real, en este caso de Mónaco, que ha reaparecido como si fuera el monstruo del Lago Ness, Charlene de Mónaco. No cambiemos, Lorena. Ah, vale, vale. Como me he desconectado, que la revista Semana trae la buena información de que ya el matrimonio entre la infanta Cristina e Iñaki se estaría empezando a disolver con el cierre de estas capitulaciones. Lo he explicado, lo he explicado mientras estabas congelada. He aprovechado para hablar de la información de la revista Semana. Es que, a ver, hoy te estamos teniendo un poco de problemas técnicos. Laura está en Madrid, está en su hotel, está esperando que la recojan para ir a Sálvame. Estoy en Madrid que parece que esté en Burkina Faso, también te lo digo, madre mía, cómo va la conexión hoy. El hotel en el que estás parece ser que no tiene demasiada buena conexión. Pero sí, hemos repasado que ya hay unas capitulaciones hechas que estaban en el abogado de la familia real, bueno, de la casa del rey presente y que se hizo en el Hotel Four Seasons. Muy buena información de la revista Semana. Es verdad. Sí, pues vamos a Charlene. La verdad es que yo creo que la habrán forzado un poco a parecer porque lleva mucho tiempo desaparecida y no tiene buena cara, Lorena. No, la verdad es que de buena cara, vamos, prácticamente ninguna. Sí que es verdad que incluso hay algunos que hablan que ese reencuentro no se ha producido en Mónaco. Dicen que podría ser en la clínica donde está hospedada, supuestamente en Suiza porque tampoco se ha confirmado donde se encuentra Charlene de Mónaco. Soy muy fan la palabra hospedada como si estuviera como si estuviera. Bueno, es que hablan de que a lo mejor no es un ingreso al uso porque estaría descansando, pero lo cierto es que nada se sabe de si está ingresada por un problema mental, ingresada por un problema físico, si estar directamente separada del príncipe Alberto porque su relación no está en el mejor momento, pese a que él lo ha desmentido una y otra vez. Lo que sí que es cierto es que no se producía esta imagen familiar desde hacía seis meses, desde que ella volvió de Sudáfrica, que no sabemos geográficamente dónde situarla, por eso te hablaba de que parece el monstruo del lago Ness y la fotografía a mí me parece inquietante, la verdad es que es una fotografía inquietante. Bueno, es tan inquietante como no naturalizar un problema de salud mental porque acuérdate que al principio decían que si se había hecho una operación de cirugía estética y que claro, como estaba tan mal, bueno, pues ya hemos visto que se había hablado también de un problema de una infección de oído y que por eso no podía coger un avión, se han hablado de muchas más cosas. Y al final lo que se dijo es que tenía tal agotamiento para no decir, utilizar eufemismos para no decir que esta chica pues seguramente o atraviesa una depresión o un estado de ansiedad o lo que sea que requiere su ingreso para tratarse de un problema de salud mental y está naturalizando muy poco esta situación y la cara de tristeza... Bueno, es que lleva más de un año apartada de su familia, o sea, tiene que ser alguna cosa muy seria para que te apartes también de tus propios hijos, o sea, estamos hablando de alguna cosa seria. También te digo que ya veremos cómo acabará todo porque acuérdate Britney Spears que mal que estaba y que todo y que al final la solución no es apartarte de tus hijos y vete a saber por qué la apartan, o sea, que habrá que ver algún día cuando Charlene se recupere y pase todo esto la apisonadora que ha pasado por encima de ella. Si algún día quiere hablar, pues a lo mejor tendremos la versión correcta porque hasta ahora hay muchísimas versiones pero no sabemos realmente cuál es la cierta porque ni siquiera sabemos dónde se encuentra ahora mismo. Y oye, otro protagonista de la semana. Lorena, nos preguntan por Insta dónde se ha hecho el piercing Leticia y lleva un... Leonor. En la oreja, ¿eh? Ay, Leonor. Lleva un segundo agujero en la oreja, que no os penséis ahora que se ha agujereado un pezón. No. Que no es tan radical la cosa. Bueno, no lo sabemos. Pero en principio lo que se ha hecho es un segundo agujero en su oreja igual que la reina Leticia. Y oye, estoy viendo imágenes de tu amiga Sonsoles que estaban ahora y que ya que estamos con noticias tristes quitemos ya otra noticia triste que tenemos que comentar que es esta... la pérdida en el parto de uno de los hijos de Georgina que nos pilló el comunicado que él colgo en Instagram un poco así por sorpresa. Sí, totalmente. Y sí que es verdad que está la prensa, está en los programas porque no se les ha visto a ninguno de los dos. Uno de los golpes más duros porque además es un duelo muy difícil de llevar y que se hacen reportajes y todo porque es un momento de sensaciones entrecruzadas porque además ha sobrevivido uno... La niña. La niña. O sea, que veremos en los próximos días pues esta imagen de si Georgina... Porque esperan un poco si todas las muestras de cariño de Jones en algún momento aparecerán y lo agradecerán. Sí, porque se ha volcado todo el mundo. Hablaban de los jugadores de Liverpool, el Real Madrid también ha mandado un comunicado, un montón de celebrities también se han volcado en mandarles un abrazo. Sí, bueno, Verdeliz, pero escucha, luego escriben ahí mensajes Verdeliz, Tamara Borro, ¿sabes? Toda la gente que quiere hacer ver que conoce a... A lo mejor Tamara, por ejemplo, sí que se lo ha cruzado algún día, pero que me hace gracia algunos de los comunicados en Instagram y dices, hombre... Que no hace falta que conteste todo el mundo. Nada. Así que es verdad que su familia ya ha hablado y Katia Veiro sí que ha confirmado que la niña se encuentra en perfecto estado de salud. Así que, mira, es una noticia triste y alegre a la vez y queríamos hablar también, Fa, del protagonista que llevamos hablando ya más de una semana y es el comisionista más... No sé si más famoso de España porque Gerard Piqué ahora mismo está ahí haciendo un duelo con Luis Medina y Luis Medina portada de 10 minutos un reportaje en exclusiva aparece Luis Medina en Portugal junto a su madre que además esto demuestra que algunos medios de comunicación habían publicado que su madre y él no estarían pasando por un buen momento en su relación y que su madre estaría muy disgustada por todo lo que le ha sucedido a Luis Medina y que estaría enfadada por... Lorena me voy a acercar a la ventana a ver si entra el wiki mejor... Cuidado, no te tires, Fa, no te tires que sufro al verte tan pegada a la ventana. Pues eso, explicaban algunos medios de comunicación que Natia Bascal estaría muy enfadada con su hijo por el trapicheo de las mascarillas con el Ayuntamiento de Madrid pero parece ser que no es cierto y se les ve a los dos en Tavira, en la isla de Tavira en Portugal donde Natia Bascal tiene una casa. Han puesto tierra de por medio supongo para evitar un poco la presión le ha venido como anillo al dedo que salga lo de Piqué porque al final una noticia que vaya, que hubiera sido mucho más centro de atención consigue ahora que pase toda la presión también a Piqué y que parece que lo de las comisiones sea una cosa súper normalizada. ¿Tú has cobrado alguna vez alguna comisión? En la vida. Desde luego, es que este país del trapicheo es una vergüenza. Si escuchas hablar a Piqué y a Luis Medina los dos tienen la misma argumentación que son comisiones absolutamente legales. Los dos dicen que es absolutamente legal. Lo que habría que ver es si es legal judicialmente y luego otra cosa también es si es legal moralmente o éticamente que creo que en los dos casos es un no rotundo. Lo que pasa es que lo de la ética y la moral como cada uno tiene la que tiene y no lo regula la justicia pues al final se tendrá que revisar cómo se legisla para que estas cosas no ocurran porque es que vamos... Yo solo te digo una cosa, Fa. Hay varias personas en este chat que tenemos a medias con nuestros seguidores de Mamarachis que te hacen ver una cosa. A ver si tu wifi en realidad no está fallando y es que tienes pinchado el teléfono porque te estarían investigando los mismos que han investigado a Gerard Piqué. ¿Te imaginas? Pues el que le ha tocado investigarme a mí se va a aburrir. Bueno, escúchame solamente con tus conversaciones y las mías en WhatsApp yo creo que ahí podrían encontrar un buen filón, ¿eh? Bueno, la última que te tengo que enviar un pizum de 20 euros que no cuenta como comisión que es una cosa que me has pagado que te debo el dinero. Que es un regalo de cumpleaños que nadie piense que estamos aquí trapicheando con información sobre famosos. Nada que ver. Qué ratas que quedamos, ¿no? Solo conmigo. Bueno, bueno, es que las cosas no están como para ir tirando los euros. Escúchame. ¿hablamos de dos rupturas? Venga, cuéntame. Mira, que a mí me sorprende más una que la otra. Laura Matamoros, las dos creo que las trae semana. Laura Matamoros que habría... Hay una cierta distancia con Benji. Otra vez, ¿no? Porque con ese chico ya se habían separado. Y siempre le pasa lo mismo cuando el niño ya tiene un tiempecillo porque recuerda que dio a luz que era medio año o así. Sí. Siempre le pasa igual. Le entra... No digo que sea culpa de Laura, pero a lo mejor la convivencia y la maternidad que no son fáciles les pasa un poco de factura. Y luego, la que hace días que ya se rumoreaba en las redes sociales que quizás las cosas no estaban bien es la hija de Paz Padilla, Ana Ferrer, que nos anunció en septiembre que se iba a vivir con su novio, nos enseñó, nos hicieron un house tour, nos enseñaron la casa y tal, y con el que tanto ella como su madre en redes sociales compartían casi cada día momentos y hace semanas ya que no se les ve juntos. Es más, ella cuando se operó de la nariz él no estuvo a su lado, ella luego salió al paso diciendo que era porque tenía COVID, pero pinta regulín, Lorena, pinta regulín, la convivencia les habría pasado factura. Oye, y otra ruptura también que trae la revista Semana, ¿no? Ana Ferrer, la hija de Paz Padilla. Es la que acabo de decir. Ah, perdona, pensaba que estabas hablando de Laura Matamoros y Benjo, se has comentado las dos. Y lo de la operación de nariz, entonces era Ana Ferrer. Ana Ferrer, sí, no sabía que se había operado la nariz. Sí, sí, pensaba que hablaba desde Laura Matamoros, no, 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 Laura Matamoros no sabemos bien, bien aún, tampoco han explicado mucho más, recuérdate que en la última crisis él se fue con aquel influencer que te cayó tan bien, Lorena. ¿Con qué influencer que me cayó tan bien? Sí, ¿cómo se llamaba? Ahora mismo no caigo, sinceramente. Si no te lo encontraste en la ser que se llamaba Villegas o... Ay, no tengo ni idea. Ahora mismo no caigo. Ay, a lo mejor me lo invento, ¿eh? No lo sé, luego investigamos porque es que de verdad que no sé de qué me hablas. Voy a buscar cómo se llama. Bueno, tú has hablado de dos rupturas muy sonadas esta semana y yo quiero hablar de dos personas que se enamoran porque como ya sabes soy una romántica y resulta que Sara Carbonero está de nuevo ilusionada, fa. La periodista estaría comenzando una relación con el músico Nacho Taboada, amigo. Jovencito además, ¿eh? ¿Ah, sí? Jovencito. Sí, del 80 y algo que ya es más joven que ella, no sé. mira qué guapo, no sé si lo podéis ver. Nacho Taboada. Oye, no enseñes lo de dentro. ¿Qué es? Bueno, es una fotografía de Instagram, no pasa nada. Vale, vale, vale. La fotografía es una fotografía de Instagram que ha acogido la revista Semana, es una fotografía que se ha visto en varios medios de comunicación. Me gusta más que el Kiki Morente, ¿no te pasa? Bueno, sí, quizás también es más nuestro estilo. Pues es un productor musical, es técnico de sonido, también es cantante y sería uno de los mejores amigos del marido de Isabel Jiménez, su amiga presentadora también de los informativos de Telecinco. Sí, sí, y que bueno, la ruptura con Kiki habría sido ahora un par de meses, ¿no? Dicen que ya empezaron el 2022 separados, es verdad que Kiki Morente el otro día tuvo que responder sobre Sara Carbonero porque le preguntó Berti Nosborne durante una entrevista y dijo que, bueno, que le deseaba lo mejor, que ella es maravillosa Sara Carbonero, pero sí que es cierto que la relación se rompió hace unos meses y oye, que las personas... este... A ver... Espérate, ¿dónde te lo...? Daniel Illescas. Ah, Daniel Illescas, tiene razón, sí, 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 coincidí con él en un programa de la SER. Daniel Illescas, ex de Laura Matamoros. Sí, este cuando se separó la primera vez de Benji se fue con este chico y ya claro... Muy guapo y muy simpático este chico. No, muy simpático no, no. Bueno, a ver, un chico muy majo, muy majo, simpático, no lo sé por qué con él. Un poco flipado, ¿no? Un poco flipado, bueno, un poco flipado sí que podría ser. Bueno, el caso es que Sara Carbonero y este chico de Nacho Taboada parece ser que les vieron el otro día a Laura en una discoteca de Madrid besándose. Ah, sí, sí, sí. que ya hablamos de una relación pues de que hay pasión y que están los dos ilusionados pero te tengo que decir que a mí el otro día me encontré con un chico que conoce muy bien a Sara Carbonero y que han sido compañeros durante un tiempo y me dijo que es que Sara Carbonero tiene una absoluta predilección por todos los cantantes del mundo porque la música que le vuelve loca y que es como una especie de groupie entonces yo creo que Sara Carbonero siempre se siente atraída por los cantantes hombre, yo no tengo ningún cantante en mi afer ni en mi currículum amoroso pero por lo visto Sara Carbonero tiene algunos que conocemos y otros que no conocemos pero que el tema artisteo que le gusta a Sara Carbonero bueno, piensa que además en su programa de Radio Marca que Sara Carbonero se lo dedica casi siempre a artistas y a cantantes o sea que es verdad, es verdad pues a mí este me gusta más que Kiki Morento y toda la suerte del mundo a Sara Carbonero que en el amor en la vida en lo que sea que suficiente ha sufrido ya esta chica entre y que cuando estuvo enferma y todo que mira le deseamos lo mejor que se lo merece y oye y otra persona enamorada la hija de Blanca Romero que ha colgado ella misma en su Instagram una fotografía la expareja de Mar Márquez Lucía Rivera que está con un futbolista del Sporting de Gijón Nacho Méndez yo no sabía ni que había roto con Mar Márquez tú lo tenías controlado hace mucho me había olvidado hay que tienes un algo en la cabeza tú últimamente me había olvidado me había olvidado sí es que hace mucho tiempo te habías olvidado porque es una pareja que no te ha interesado nunca lo más mínimo que no me interesa nada rompieron rompieron y rompieron regular o mal así que no no escucha acuérdate que Mar Márquez las veces que le han hecho más fotografías así por sorpresa ha sido la época que ha coincidido con ella que a mí esta nariz me dice que la cosa se complica Lorena que me voy que son las tres nada yo quería hablar de cómo se había cagado en la cama la ex mujer de Johnny Depp antes de separarse pero ya lo hablamos la semana no no pero escúchame una cosa que van explicando capítulos que a ella la violó dice con una botella de ginebra o de ron o de no sé qué él niega absolutamente todo dice que jamás le ha puesto una mano encima ella asegura que ella asegura que él la ha agredido más de una vez y él la única cosa que le tira en cara es eso que se cagó un día en la cama matrimonial para vengarse de él porque él no quiso asistir a un cumpleaños suyo pero es que por otro lado por otro lado te digo que ella también parece ser que con una botella de cristal le arrancó un dedo y eso lo ha confirmado un médico o sea que una pareja de esas de traca maraca no podemos acabar el podcast del periódico diciendo hablando de caca en la cama porque es que nos van a echar pues escúchame es que ahora mismo ya no nos quedan no nos quedan noticias no nos quedan noticias glamurosas no pues vamos a colgar y vamos a intentar llamar a ver si averiguamos quién es el chico este que es novio de Infanta Leonor y nos marcamos un tanto venga pues vamos a empezar a investigar fa que te vaya bien nos vemos la semana que viene en Pamarachis miércoles a las 14.30 apa chao la semana que viene a todos chao adiós למín e e a since a a a a ¡Suscríbete!